Hacía mucho tiempo que no nos estaba visitando el licenciado Santiago González Díaz. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo le va? Un gusto estar de nuevo. Bueno, Santiago, vamos a analizar este contexto. Se vienen las elecciones en el PJ, en los títulos nacionales de la última información hablan del tema de una reunión, luego... Desmentida. Luego desmentida. Poneme en contexto de ese tema. A ver, vos tenés una situación en donde, consecuencia de haber perdido las elecciones presidenciales, se difumina el liderazgo dentro del justicialismo. Partido caracterizado por ser verticalista, de necesitar una figura que nuclee los distintos sectores que lo integran. Y en ese sentido aparecen distintos actores, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí. Esta figura, sí. Exactamente. Quintela, que es el gobernador de La Rioja, y Cristina Fernández. Y sumale a eso también a Axel Kicillof, que ayer cada uno hizo su festejo del Día de la Lealtad de forma independiente uno del otro. Claro, personal. Exactamente. Cristina visitó una universidad, que era la Universidad de Avellaneda. Kicillof hizo lo suyo por otro lado, en donde también en el discurso, si uno lo escucha, se va a dar cuenta que trata de mantener una neutralidad en algún aspecto, hablando puntualmente del peronismo y hablando de que él no va a incentivar ningún tipo de división ni nada por el estilo. Estas dos figuras son las que se candidatean como presidente o los postulados a presidente del Partido Justicialista Nacional. Y en ese sentido está esa duda, si se reúnen o no se reúnen. Algunos entienden que existirá algún tipo de acuerdo y por otro lado también conversando con otras personas, uno encuentra posiciones en donde entienden que no directamente van a buscar justamente que ese liderazgo de Cristina no sea absoluto, sino que se sienten en una mesa de acuerdo y de diálogo en donde todas las partes puedan intervenir. Ya no es una bajada de línea verticalista. Claro, ¿vos crees que esta ruptura, este tironeo, aleja más también al tema del peronismo? Alejarlo, vos decís, de la posibilidad de acceder a la presidencia. Sí, porque Quintela tiene todas las intenciones. Es necesario para el peronismo esa reorganización porque no encuentra precisamente ese liderazgo exactamente. Tenés peronismos dialoguistas como es el caso de Yaryora en Córdoba o Jaldo en Tucumán. Y en ese aspecto es distinta. Peronismo dialoguista. Claro, así lo llama obviamente el... Y después el otro, ¿cómo es el peronismo? Federal. Federal. También tenés que vendría siendo representado por Pichetto. Tenés distintas figuras. Es necesario justamente para que pueda reordenarse el Partido Justicialista y en ese sentido poder encontrar... Un candidato. Un candidato potable, exactamente. Un candidato de los representantes del 2027. Hay que ver, obviamente, falta mucho tiempo, tres años prácticamente para que... Están las elecciones. Están las elecciones intermedias. En este caso, acá tienen la posibilidad de presentarse, tratar de medir fuerza. Ya lo estaban planteando precisamente de forma localista que no se seguiría de manera verticalista lo que sea el mandato a nivel nacional. Más que nada, creo yo, contraponiéndose a la figura de Cristina Fernández en este sentido. Entonces, en ese aspecto hay que tener en cuenta. Es la dirigente que más cantidad de, o mejor dicho, imagen positiva tiene dentro del peronismo. Entonces, eso es significativo. No se traduce en votos, obviamente, pero quizás pueda llegar a nuclear y a ordenar un poco. Ya estamos viendo, obviamente, también algunas instancias que repercuten a nivel local. Puede condicionar la decisión del gobernador en ese sentido, el gobernador Jaldo. Hemos visto trascender una foto de reunión del ex gobernador Juan Manzur con Cristina Fernández, lo cual te está marcando ahí y algún punto, obviamente, de discrepancia respecto de las políticas o del lineamiento que tiene el gobernador actualmente con la relación en la Casa Rosada, más que nada. Se lo ha cuestionado y eso genera, obviamente, a nivel local, un cimbronazo interno que lo hemos empezado a observar. Por ejemplo, las manifestaciones que ha hecho Sandra Mendoza respecto de la relación con Osvaldo Jaldo, eso seguramente tendrá alguna repercusión. Esta posición de Juan Manzur y seguro, según lo que ha trascendido, algunos legisladores más cercanos al manzurismo que han avalado precisamente esa postura que tiene la senadora y puede generar algún tipo de digresión, algún tipo de problema en la elección a mediano término respecto de la dinámica que le pongan de acompañar a los candidatos que Osvaldo Jaldo vaya a colocar en esa lista. Bueno, en estos momentos el gobernador creo que está viajando a Mar del Plata. El presidente Javier Milei pidió una reunión con gobernadores del norte, se está llevando a cabo el coloquio justamente ahí en Mar del Plata y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Con miras también a lo que vos decías, a las batallas que se vienen para las próximas elecciones. Y digo batallas porque hay que hablar del presupuesto, hay que hablar de la ley, del DNU, hay que tratarlo a todos. Claro, vos tenés gobernadores que te han acompañado rompiendo justamente con ese verticalismo o esa disciplina partidaria que el peronismo, el radicalismo demanda muchas veces, acompañando al proyecto del presidente y en ese aspecto no suelen ser gratis en el sentido de que los recursos que se intercambian también tienen que llegar a las provincias. Escuchamos funcionarios que muchas veces también han planteado si llegaban o no llegaban realmente esos recursos que exactamente que después no están ya en el gobierno, pero en ese aspecto ver si realmente esas negociaciones surten efecto, lo vamos a ver si terminan de concretarse ciertas obras en ese sentido, hay algún tipo de acercamiento y de buena relación, lo hemos visto bastante fluido con la venida de Patricia Bullrich a la provincia. Que va a volver el noviembre o diciembre. Exactamente, Catalán que viene muy frecuentemente, Osvaldo Jaldo que se reúne con Franco o con Javier Milei permanentemente. Y está viajando constantemente. Entonces, tiene una relación muy fluida y en ese aspecto uno esperaría que los recursos que promete Casa Rosada vengan a la provincia, exactamente. Entonces hay que ver ahí cómo repercute. Y como te digo, eso no significa, a pesar de que tenga una imagen positiva alta el gobernador, que se traduzcan en votos para el mediano término. Pero en general fue ayer el acto, ¿no? Sí, igualmente como te digo, existen esos referentes que están díscolos, llamemos así. Hay que ver si realmente tienen poder de fuego en ese sentido como para perjudicar en algún sentido, desde el punto de vista de que las expectativas de tener resultados, unos resultados determinados para diputados, sean lo cierto o no, hay que verlo en ese momento. Hagamos un análisis y ya vamos cerrando la columna. La vicepresidenta, ayer, bueno, hace unos meses mandó a sacar el busto del ex presidente de los argentinos, Víctor Kirchner. ¿Cómo haces esa lectura? Bueno, ella lo que ha planteado es que justamente retira por el hecho de que no era ni vicepresidente, no formaba parte de la Cámara, y sin embargo yo también lo veo desde un punto de vista... Fue la primera en visitarla, ¿no? Del peronismo, de los peronistas. Bueno, no es liberal, pero, digo yo, el mismo peronismo... Es más nacionalista que liberal, incluso ella. Claro, nunca la visitó, Isabel. A ver, en algún punto sí entiendo que es una reivindicación de una expresidenta, una ex vicepresidenta y posteriormente presidenta. Ella justifica precisamente colocar ahí el busto de Isabel por ser la primera vicepresidente electa democráticamente. Hace una lectura... Perdón, perdón, te quiero consultar. ¿Fue elegida por el voto del pueblo o fue por herencia, Isabel? En realidad forma parte de la fórmula Perón-Perón, o sea, Juan Domingo Perón, cuando llega nuevamente y gana en su tercera presidencia, exactamente, ella era la candidata a vicepresidente, entonces es la fórmula y ella asume cuando él muere. Entonces sí hubo por voto. Sí, exactamente, y obviamente después pasa la situación del golpe de Estado, ahí se interrumpe, ella va presa, luego se exilia y es precisamente lo que Villarroel rescata. Yo lo veo muy simbólico porque es justamente el día de la lealtad cuando se transmite todo este mensaje. Isabel está presa en su... No, 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 ella está en España viviendo en este momento, o sea, ella está... Por eso es que considera eso, de que el mismo justicialismo la condenó al ostracismo directamente, que no se la ha vuelto a nombrar y rescata precisamente toda la situación compleja que tuvo que... Dijo una reparación histórica de... Exactamente, y fue vicepresidente, entonces ella consideraba que era importante... ¿Lo viste bien desde su lado a ese gesto? Yo creo que sí, yo creo que sí porque así como todo presidente merece estar en la Casa Rosada, el busto, una vez que deja la presidencia, entiendo que también los vicepresidentes tienen que ser reconocidos en el lugar que es el Congreso, justamente.